Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Radio Vaticano, Vatican News. Estimados oyentes desde la ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de María Cecilia Mutual hoy en los micrófonos, con Mireia Bonilla desde la redacción, Adriano Vitali en la asistencia técnica y Joan Pacheco en la coordinación. Ya listos para compartir con ustedes este 14 de abril de 2024, tercer domingo de Pascua, la oración del Rey Gina Gelli presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del Día. Y hoy, tercer domingo de Pascua, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48, nos presenta el encuentro de Jesús con dos discípulos en el camino desde Maús. El pasaje evangélico relata que los discípulos estaban hablando de lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Y ya vemos a los numerosos fieles romanos y peregrinos que saludan hacia la ventana del Palacio Apostólico en espera del Santo Padre para escuchar su reflexión, rezar el rey Gina Gelli con él y recibir la bendición apóstolica. Y ahora vemos que se abren las cortinas de la ventana del Papa y él se apresta para asomarse y saludar a los fieles presentes. Cari Fratelli e Sorelle, buongiorno, buona domenica. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Feliz domingo. Hoy el Evangelio nos traslada a la noche de Pascua. Los apóstoles están reunidos en el cenáculo, cuando desde Maús vuelven los dos discípulos y relatan su encuentro con Jesús. Y mientras se expresan la alegría de su experiencia, el resucitado se aparece a toda la comunidad. Jesús llega precisamente mientras están compartiendo el relato del encuentro con él. Esto nos hace pensar que es bello compartir, reflexionar sobre la importancia de compartir la fe. Esta relación nos hace pensar esto, la importancia de compartir la fe en Jesús resucitado. Cada día nos bombardean con mil mensajes, muchos son superficiales e inútiles, otros revelan una curiosidad indiscreta. Peor aún, nacen de cotilleos y malicia. Son noticias que no sirven para nada, es más, hacen daño. Pero también hay noticias hermosas, positivas y constructivas. Y todos sabemos lo bien que sienta escuchar cosas buenas. Y cómo nos sentimos mejor cuando eso ocurre. Y es hermoso también compartir las realidades que en lo bueno y en lo malo han tocado en nuestra vida, de modo que podamos ayudar a los demás. Sin embargo, hay algo de lo que a menudo nos cuesta hablar. Se trata paradójicamente de lo más hermoso que tenemos que contar, nuestro encuentro con Jesús. Cada uno de nosotros lo ha encontrado. Cada uno de nosotros podría decir tanto al respecto. Y ver cómo el Señor nos ha tocado. Y esto compartirlo, no haciendo de maestros a los otros, sino compartiendo los momentos únicos, en el cual hemos percibido al Señor vivo y cercano. O enjugaba las lágrimas que transmitía confianza y consuelo, fuerza y entusiasmo, o perdón, ternura. Estos encuentros que cada uno ha tenido con Jesús y cada uno tiene que transmitir. Es importante hacer esto en familia, en la comunidad, con los amigos. De igual modo que sienta bien hablar de las inspiraciones buenas que nos han orientado en la vida, de los pensamientos, que nos ayudan tanto a seguir adelante y también de los esfuerzos y las fatigas que hacemos para entender y progresar en el camino de la fe. Tal vez también para arrepentirnos y volver sobre nuestros pasos. Si lo hacemos Jesús, precisamente como sucedió a los discípulos de la noche de Pascua, nos sorprenderá y hará aún más hermosos nuestros encuentros y nuestros ambientes. Probemos entonces a recordar ahora un momento fuerte de nuestra vida de fe, un encuentro decisivo con Jesús. Cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con el Señor. Hagamos un pequeño silencio y pensemos, Cuando he encontrado al Señor, cuando el Señor se ha acercado a mí. Pensemos en silencio. Y este encuentro con el Señor lo condiviso para dar gloria al Señor. Que alguna vez lo compartí, este encuentro con el Señor, para dar gloria al Señor. Y también he escuchado a los demás, cuando nos cuentan de este encuentro con Jesús, que la Virgen nos ayude a compartir la fe, para que nuestras comunidades sean cada vez más lugares de encuentro con el Señor. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Sidnome Domine Benedictum! ¡Ayutorio Nóctrum y Nómine Domine! ¡Benedicta vos, Omnipotas Deus, Pátter, et Filius, et Spiritus Sanctus! ¡Amen! Cari Fratelli e Sorelle Queridos hermanos y hermanas, sigo en la oración y con preocupación y dolor las noticias que han llegado en las últimas horas sobre el agravarse de las situaciones en Israel a causa de la intervención de parte de Irán. Hago un apremiante llamamiento para que se detenga toda acción que pueda alimentar una espiral de violencia con el riesgo de arrastrar el Medio Oriente en un conflicto bélico aún más grande. Nadie debe amenazar la existencia de los demás. Todas las naciones se comporten conjuntamente y se pongan del lado de la paz y ayuden a israelíes y palestinos a vivir al lado, uno del otro, en seguridad. Es un deseo profundo de ellos y es su derecho. Dos estados cercanos que se llegue pronto a un cese el fuego en Gaza y que se negocie con determinación que se ayude a aquella población precipitada en una catástrofe humanitaria que se liberen los rehenes que se han secuestrado. Cuánto sufrimiento. Recemos por la paz. Basta con la guerra. Basta con los ataques. Basta con la violencia. Que haya diálogo y que haya paz. Hoy en Italia se celebra la centésima jornada nacional para la Universidad Católica del Sagrado Corazón sobre el tema demanda del futuro los jóvenes entre desencanto y deseo. Aliento esta universidad a proseguir su importante servicio formativo en la fidelidad a su misión y atento a las instancias actuales juveniles y sociales. De corazón les doy la bienvenida a todos romanos, peregrinos venidos de Italia y de tantos países. Saludo en particular a los fieles de Los Ángeles, Houston, Newtley de Riverside en los Estados Unidos de América. como también a los polacos especialmente cuántas banderas polacas especialmente a aquellos de Botsanov y a los jóvenes voluntarios del equipo de ayudo a la Iglesia del Este. Recibo y aliento a los responsables de San Egidio de algunos países latinoamericanos. Saludo a los voluntarios del ACLI comprometidos en la patrocinación a los chicos de la profesión de fe de la parroquia San Silvestro Martino de Milán a los confirmandos de Panarano y al grupo Jóvenes Arte y Fe de las hermanas Doroteas. Saludo con afecto a los niños de varios lugares del mundo que han llegado a recordar que el 25 y el 26 de mayo la Iglesia vibra la primera jornada mundial de los niños. invito a todos a acompañar con la oración el camino hacia este evento esa primera jornada mundial de los niños y agradezco a quienes están trabajando para prepararla y a ustedes niños y niñas les digo los espero a todos ustedes tenemos necesidad de su alegría y de su deseo de un mundo mejor un mundo en paz recemos hermanos y hermanas por los niños que sufren por las guerras son tantos en Ucraina en Palestina en Israel y en otros lugares del mundo en Myanmar recemos por ellos y por la paz les deseo a todos un feliz domingo y por favor no se olviden de rezar por mí saludo a los chicos de la Inmaculada buen almuerzo y hasta la vista de la Inmaculada